Hola a todos, bienvenidos a este seminario. Este es el seminario Ángel Giraldez de Ángel Giraldez. Hola. 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 Mi nombre es Carlos Gauher, también conocido como hoste en el Forum. Hoy estoy acompañado por el maestro pintor Ángel Giraldez. Él es el pintor oficial, el chief pintor de Corpus Belli. Así que el 98% de las miniaturas infinitas fueron pintados por él. Él ha estado pintando todas las cosas desde 2005. Y ahora hay un poco más pintores en Corpus Belli, pero él es el líder, es el hombre. Voy a ayudarle a traducir todo en inglés. Sí, perdón por mi inglés. Sé que tiene muchas cosas que te mostraré. Y te va a mostrar el proceso y los proyectos. Voy a hablar de dos temas. De mi libre pintura y de cómo pintar la caja basada. De ellos que me comían. De mi libre pintura y de cómo pintar la caja en Infinity Miniature. Y de mi libre pintura y de cómo pintar la caja en Infinity Operación Ice Storm. Él es tan generoso. que te permitirá elegir cuál es el tema que quieres empezar. Así que levanten las manos si quieres ver el libro de Ángel Quiráldez que viene. Así que vamos con eso. Ok. Buena portada. Este libro de pintura está publicado por mí. Este es el proyecto de Ángel. En realidad, este es financiado por Ángel. Este es su bebé. Quisiera tener total control de este proyecto. Para mí es un sueño. El tercer año pasado a escribirlo. Es un sueño para él. Empezó a escribirlo el año pasado. Esta portada es una prueba. Este es un cover test. La portada final está trabajando aún en ella. Estamos trabajando en el cover final, pero esta es la primera imagen promocional del libro. Y nada, el libro será vendido por Corvus Belli y Aquiles Vallejo. El libro será vendido como compañeros. Será vendido por Corvus Belli. Y es esponsorado por Vallejo, la marca de pintura. Así que el libro será vendido como producto de Corvus Belli por los usuales channels de Corvus Belli. Se puede comprar en las tiendas donde hay productos de Vallejo y de Infiniti. El libro será edición limitada. Edición limitada. Edición limitada. Cinco mil ejemplares. Así que si te gusta pintar, este es tu libro. Así que si te gusta pintar, este es tu libro. El libro está por la mitad escrito. Ahora mismo, en el proceso, el libro es 50% libre. Lo tengo que hacer en mi tiempo libre, por eso tardó tanto. Es un proyecto personal hecho por Ángel, así que él lo hace en su tiempo libre. Y yo espero terminarlo en octubre. Espera terminarlo en octubre. El libro estará disponible para el próximo año. Pienso que en marzo ya estaría a la venta. Pero va a estar en pre-order en enero. Pero el pre-order será en enero. Si lo compras en pre-order, ¿tendrá una mini exclusiva? ¿Qué preguntas quieren saber qué miniaturáis? ¿Tienes preguntas sobre el especial miniatur que viene en pre-order? No. No, no. Espona de Arco. Es un nuevo giovane de Arco. ¿Para el marco? ¿Para el marco? Pre-painted? Quizás. 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 ¿Tienes un arco conmigo? ¿Tienes un arco conmigo? Tav can do it. Quizás. 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 Voy a hablar ahora del contenido del libro, el libro tiene cuatro partes, la primera parte de introducción, ahí explico mis comienzos de la pintura, como empecé a pintar, y por qué yo hago este libro, porque es mi sueño. La introducción va a ser muy personal, y espero que le guste. La segunda parte, explico mi método de trabajo, que es la combinación del aléógrafo y el pincel. Esta parte va a tener fotos y texto, muy visual. Muy visual layout, textos y imágenes, muy visual composición de las páginas. Cada foto tendrá su numeración y su cono. Eso significa que si yo uso el aléógrafo, la foto de la foto tendrá el icono del aléógrafo. Si yo uso el pincel, tendrá el icono del pincel. Cada pincel en el libro tendrá un número y un icono que muestra si ese paso se puede usar en el pincel o en el pincel. La tercera parte, explico las técnicas de pintura. La tercera parte del libro, explica las técnicas de pintura. Explico el pincel. Explico el pincel. Explico el pincel. Explica el pincel. Glade. Lábalos. Wash. La técnica No Metallic Metal. En este apartado usaré el set de acrílicos Vallejo. ¿Qué hice para ellos? En esa parte de la parte del libro, usará el set de pintura de Vallejo que ha diseñado para la pintura de Vallejo. Lábalos han diseñado sets de pinturas con guías de pintura para los principios. En ese set puedes pintar plateado y dorado. Usando ese set de No Metallic Metal puedes pintar oro o oro. Puedes hacer muchas combinaciones y es un set muy útil para la gente que empieza. Puedes hacer muchas combinaciones y es un set muy útil para la gente que empieza. Puedes preguntar si lo conoce. ¿Alguien sabe de la pintura de Vallejo? ¿Está familiar con? Sí. 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 Puedes preguntar si es bueno. Puedes preguntar si es bueno. ¿Está bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. Sí, por supuesto. Ah, bien. Viene un paso a paso. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Ahí cojo 10 figuras y la clicon con el paso por paso. Ok, él pide 10 figuras y con todos esos figuras explica el proceso de paso a paso. Cada artículo tiene 10 páginas. Cada artículo tiene 10 páginas. Muchas fotos, todo muy detallado. Muchos visuales, muy detalles. Y ahora va a enseñarles algunas cosas. En el libro voy a explicar cómo pinté esta figura. Explica cómo pintó esta conversión de la miniatura. Bueno, desde el principio. Explico cómo imprimo la figura. Explica cómo el proceso de pintura de la figura. Cómo pintó el rojo. En esta parte uso el aerógrafo y el pincel. En esta parte del tono rojo usa el aerógrafo. Pinto el color básico con el aerógrafo. Lo voy iluminando. Todo muy paso por paso. Puso el color base con el aerógrafo. Y estaba en la parte de abajo. Y cuando quiero pintar la chica, tomo un close-up en el libro. Y amplio la foto para que se vea más esa parte. En este artículo me explico cómo hacer medias transparentes. Y también explica sus trucos sobre hacer las stockings. En este artículo. En este artículo. En este artículo. Era una idea que tenía para el libro. Y puedes reconocer que este artículo está en uno de los libros Infiniti. Tiene una copia que mostraba la esfera humana. Y esta chica está usando una especie de teléfono. Esta figura me la hice porque es una figura muy fácil de pintar al explicar. No, fue muy fácil porque es una figura muy fácil de pintar. Porque en una superficie tan grande puedo explicar bien cómo se pinta una cara. Tener una superficie tan grande para pintar es un muy buen canvas para explicar cómo pintar el maquillaje, cómo pintar el maquillaje, cómo pintar el maquillaje, y cómo usa la mascarilla. Y cómo usa la masca líquida. Es una figura muy buena para pintar con R4, bueno, pintores noveles. Es una muy buena pieza para mostrar cómo pintar para los pintores. ¿Vale a los productos que les gustan? ¿Vale a los productos? ¿Vale a los copias? ¿Vale a tener estos productos disponibles para los pintores? Sí. ¡Vale a los pintores! Habla con el fin! Habla con mi perfecto... ¡Vale a los pintores! Y hacer rupert en el fin! Otra figura está en proceso. Esta es otra figura, es un trabajo en progreso, ha sido escogido en Zed Brass por Fausto. No, no, otro amigo, David Pereira. David Pereira, un amigo de Ángel. Es uno de los hongres, en realidad es de Preta, de la Armada Combinada. En el stand, la pueden ver, imprimada. Y cuando llegue a casa, la pintaré. En esta figura voy a explicar cómo se hacen texturas, venas, todo muy viscoso. Y con esta figura, él explica su proceso para pintar texturas, pinturas, todos los músculos y también la viscosidad, la textura líquida de un alieno. Salida, todo por aquí. Puedes preguntar si le interesa eso. ¿Tienes este tipo de técnicas interesantes? Sí, sí, sí. El traje es siempre en directo. Ah, otra pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Tenía esta conversión usando la normal Normal Infinity Skull del Cutter? Con la bultlaj versión del Cutter? Fue una conversión muy difícil y tuve que partir el scooter. Modelar todo lo escuro. Es una conversión muy complicada de cortar el corte original y generar todos estos cabos. Y en esta miniatura explico cómo pintar el color azul del panoceania. En esta miniatura explica cómo pintar el color azul del panoceania. Cómo pintar efectos. Cómo pintar efectos. Cómo pintar efectos. Cómo pintar la base. Cómo pintar el usual pano base, que siempre tiene este tipo de textura del pano de la base de la base de la pano. Cómo pintar estos tipos de gemes o luz que se ponen en el pano. No hay idea. Y nada, hay más figuras en casa pero no me enseñará más. Él tiene más estampos en esto pero no quiere mostrarlo ahora. Y nada, para abrir las páginas. Ahora vamos a mostrarles algunas imágenes de las páginas dentro del libro. Esto es un ejemplo de página del artículo de Masterclass. Este es un buen ejemplo de un artículo de Masterclass del libro. El texto en español que no va a aplicar. El texto solo estará en inglés. El texto solo estará en inglés. No lo atroceré yo. No, no, no. El artículo no va a traducir. No se preocupen. Y nada, es un ejemplo. Este artículo tendrá diez páginas. Sí, sí. Y nada, esto es una composición. Aquí pueden ver que están enumeradas y como se dice bueno. Cuando yo uso pincel, el tipo no se ve. Este es un buen ejemplo de cómo el diseño va a ser muy visual. Usando muchos ícones. Así que puedes distinguir aquí. Este es el ícono de pincel. Este es el paso de pincel. Y el aire de pincel será un ícono de pincel. Y ese tipo de cosas. Para que todos puedan tener un proceso visual de cómo pintar. Y todos los números van a ir a paso a paso. Así que más se preocupen en los visuales que en el texto. Las fotos serán en el tamaño grande, pequeñas y pan variando. Sí. Podemos ver en los close-ups aquí, para el piloto. Y este tipo de playa. Muy limpia la composición también. Sí, aquí pinto cómo pintar la piel. Cómo pintar el tono de piel. Y alguna pregunta a la página. ¿Alguien preguntas? ¿Ustedes usan magnifying glasses regularmente? O ¿cuánto de magnifying glasses usan? Usan lupas cuando pintas. No. No usan magnifying glasses. Mis ojos muy buenos. El whistle es horny. Están con los ojos extraordinarios. Él se puede apuntar los mails al noche. ¿Esto es mi pregunta? ¿Puedes pasar al siguiente vídeo? Ah, con los cursores, con las flechas. ¿No? Flecha. Flecha, flecha. Ah, aquí. La coño. Ahí está. Vale, la otra. Ahora tengo un ejemplo. Las fotos son grandes. Aquí explico... Bueno, también tendrás 10 páginas este artículo. Este artículo también será 10 páginas largo. Bueno, en las anteriores páginas explico cómo empiejar, pero en este ejemplo es cómo pinto la piel. Las últimas páginas estaban sobre cómo pintar el busto. Y ahora, esta parte del proceso es sobre cómo se trata con la piel. Después, cómo pintar rojos. Todo muy detallado, desde color negro, blanco... Las venitas, la hoja del ojo, las pupilas, hasta... O sea, todo muy bien. ¿Cómo pintar los ojos? Desde el pintamiento, el blanco, incluso pequeñas veintas aquí, y llegar más cerca al final? Ah, está bien. Ah, está bien. En este momento, uso una máscara líquida. En este momento, usa una máscara líquida. Porque usa una máscara líquida para la piel. Para proteger la piel, usa una máscara líquida. En otras páginas explico cómo sacar la máscara líquida. En otros momentos del proceso, él explica cómo sacar la máscara líquida. Puedes preguntar si está usando la máscara líquida. ¿Alguien aquí familiar con la máscara líquida? Las técnicas? Just with watercolor, like watercolor paper. I've never seen these administrate. Solo con acuarela, pero no con... Bueno, le recomienda la máscara líquida de Bayef, que se cobra una nueva ahora, y es de buena. También recomienda la última, recientemente la máscara líquida de Vallejo, porque es de buena calidad. Es especialmente para esto. Especialmente creado químicamente para la pintura. Ah... Perdón. ¿Cuál era? ¿Qué? El Vallejo, recientemente la máscara líquida creada para la pintura. ¿Por qué no usar primero el aerógrafo para el pelo y luego ir a por la cara? Eh... Buena idea. Cuidado. Y en el siguiente líquido... No, eh. He will do it that way in the next book. Es peaceless. ¿Usa siempre imprimación negra o usa diferente imprimación? No, pero siempre en la primera capa le doy imprimación negra. He always makes the first layer with black printing. Y después de la capa le doy imprimación negra. And then uses a second layer of grey printing. Para así crear un volumen general. For creating a general volume. ¿Entras en detalle en cómo aplicas la máscara líquida y qué herramientas utilizas en el proceso? Sí. Aquí está en español. It's explained in Spanish, don't worry. It will be in English in the final book. Because he's bright in the old polystamic Spanish. He will use an old brush for applying it. Because this mask messes the brush. So he uses an old brush for doing that. Aplico con el pincel viejo. He perfecto la figura. Y por último va a sacar más. Pulsor Blu Tack. He uses the... He uses the... He applies the liquid mask with the old brush. He finishes the figure. And therefore, for getting rid of the mask, he uses Blu Tack. He can make a demonstration of his technique in Infinity Booth later if you're interested. Any more questions? Do you seal your coats in between processes? So you use like a satin gloss varnish or a matte varnish in between coats? Do you use any type of varnish? How do you seal the holes in the figure? Eh... What kind of thing? Eh... Is it a varnish? Yes. Is it a varnish? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no. La mascara está especialmente para usar la... Eh... The mask is very good at miniature painting so it's designed for... No, no, no. No, no. It does not crack the paint. No. It does not crack the paint. No. No. No, no. No, no. La de Vallejo Siempre se llama la de Vallejo Son dos botes especiales Se llaman Surface Primer Que son de negro Son latas Si, están en el stand Los de Vallejo printing son dos diferentes El nombre es Surface Primer Surface Primer Y Gray Primer El negro y el gray Y blanco Y es blanco, pero solo usas El negro y el gray Si ¿Una pregunta? Por el libro Ya está Ahora la parte sobre el libro Está terminada Ahora vamos a... ¿Tienes una pregunta? ¿Cuántas páginas va ser del libro? 120 páginas 120 páginas ¿El precio lo sabes? No Sobre 35 Pero... EUR 35 euros, pero no es definitivo Vamos con... Si, si tiene otra pregunta del libro Si tienes alguna pregunta sobre el libro Ahora es el momento Si no Si no, vamos con... ¿Cómo pintar la pintura de la pintura de la pintura de la pintura de la pintura? El torero Si, porque me queda media hora Muy bien Ah, le voy a saber Una de las... Venga, va No, no... No, no... No, no... No, no... No, no...